Hello everyone, this is me Ceci. Today we are going to study science. Hoy día vamos a estudiar ciencias naturales. Y empezamos en la parte 32. Let's start on page 32. Discovering my toys. Descubriendo mis juguetes. Fun with forces. Diversión con fuerzas. Look at this picture. There's a boy. Hay un niño aquí jugando. ¿Ven lo que está haciendo? Bien, vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, I have many kinds of toys to play with. Yo tengo muchos juguetes, muchos tipos de juguetes para jugar. Some, algunos, are indoor toys. Algunos son juguetes para jugar en el interior de la casa. And others are outdoor toys. Y otros son juguetes para jugar fuera de la casa. I can play in the water with some of my toys. Yo puedo jugar en el agua con algunos de mis juguetes. Other toys need air to make them work. Otros juguetes necesitan el aire para hacerlos trabajar. Toys are non-living. Los juguetes no tienen vida. They, ellos, cannot breathe or move on their own. Ellos no pueden respirar o moverse por ellos mismos. They need someone or something to move them. Ellos necesitan a alguien o a algo para moverlos. I can learn different ways to make my toys move. Yo puedo aprender muchas maneras para mover mis juguetes. Una fuerza es necesitada para empujar o jalar a algo para hacer de que se mueva. Estas son fuerzas que hacen que mis juguetes sean más divertidos. Ahora vamos a ir a la página 33. On page 33, let's take a look at these pictures. Miremos estas figuras. En la primera, tenemos un barquito. A boat. And in the second picture, en la segunda figura, there's a duck. Hay un patito. Veamos de qué se trata. Water. Agua. Aquí hay algunos juguetes de agua. This is a boat. Este es un bote. O un barco. The water keeps the boat moving. El agua mantiene al barquito en movimiento. This is a bathtub toy. Este es un juguete de tina. It floats. Flota. Now let's see the other one. Air. Aire. Miremos la figura. Let's take a look at the picture. There's a boy flying a an airplane. De ahí está un niño haciendo volar un avioncito de papel. And there are also balloons y también hay globos. And there's also a football y también hay una pelota de fútbol. Veamos qué está haciendo. Air is what makes these toys fun. El aire es lo que hace que estos juguetes sean más divertidos o sean divertidos. Can you tell why air is important to each of these toys? ¿Podrías decir cuál? ¿Por qué el aire es importante para cada uno de estos juguetes? Would they work without air? ¿Estos podrían moverse o trabajar sin aire? Now let's go to page 34. A la página 34. Let's look at the pictures. Miremos las figuras. There are a boy and a girl. Hay un niño y una niña. And they are flying a kite. Y están haciendo volar un o una cometa. Y aquí abajo tenemos a pinwheel. A pinwheel es un molinillo o un juguetito que da vueltas con el aire. And then we have a sailboat. Después tenemos un velero. Un banco que puede moverse por el viento en sus velas. Now let's read. Ahora leamos. Wind. Viento. El viento hace de que yo pueda divertirme con estos juguetes. Wind is air that moves. El aire o el viento es el aire que se mueve. El viento levanta la cometa en el aire y lo mantiene ahí. If the wind stops, si el viento para de soplar, blowing, the kite will come down. La cometa se caerá. A force called gravity, una fuerza llamada gravedad, pulls the kite to the ground. Una fuerza llamada gravedad, jala a la cometa hacia el suelo. Now, this is a pinwheel. Este es un molinillo. The wind blows the wheel. El viento sopla la rueda. The wheel turns y la rueda empieza a dar vueltas. It will go fast if the wind blows hard. Irá mucho más rápido si el viento sopla fuerte. Now, this is a sailboat. Este es un velero. The wind, el viento, blows against the sails and makes the boat move. El viento sopla hacia las velas y hace de que el barco se mueva. Now, let's go to page 36. Ahora vamos a la página 36. Let's look at the pictures. Veamos las figuras. There's a boy playing with a ball. Ahí hay un niño jugando con una pelota. And there's a girl making bubbles. Ahí está una niña también haciendo burbujas. And tenemos además abajo a sailboat. Tenemos un velero, un barquito. Ok, let's read. Leamos. Working together. Trabajando juntos. Sometimes different things work together to help me have more fun with my toys. Muchas veces, cosas diferentes trabajan juntas para ayudarme a divertirme con mis juguetes. Air fills this toy. El aire llena este juguete. Water makes it float. Y el agua lo hace flotar. Air fills this bubbles. El aire llena estas burbujas. The wind carries them away. Y el viento se las lleva. Air can be still. El aire puede estar quieto. When air moves. Cuando el aire se mueve. We have wind. We have wind. Tenemos viento. Wind will move the sailboat on top of the water. El viento se moverá o moverá el velero por encima del agua. Now let's go to page 36. Ahora vamos a la página 36. Let's look at the picture. Veamos la figura. There is a boy in a swimming pool. Hay un niño en una piscina. Y tiene algo con lo que está flotando en el agua. Let's read about it. Lejamos acerca de esto. Yes. Sea. Air. Aire. Wind. Viento. And water. Y agua. All work together. To help me have fun with my toys. Todos trabajan juntos para ayudarme a que pueda divertirme con mis juguetes. Do you know what would happen if the day did not work together? ¿Sabes lo que pasaría si ellos no trabajaran juntos? My toys would not be very much fun, would they? Mis juguetes no serían muy divertidos, ¿o sí? I am glad that God created all things to work together. Yo estoy feliz de que Dios haya creado todas las cosas para que trabajen juntas. La Biblia dice... La Biblia dice... Él causó que los vapores asciendan desde las profundidades de la tierra. Él creó los rayos para la lluvia. Él creó los rayos para la lluvia. Ahora vamos a la página 37. Algo para intentar. Vamos a ver a los niños. Miren a los niños. ¿Qué están haciendo? Han soplado globos. Han soplado globos. Han soplado globos, ¿sí? Y han soltado uno de esos. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando sueltas así un globo. Vamos a hacer este experimento. Haz un jet globo. Cuando el aire se mueve, Eso hace de que otras cosas también se muevan. Prueba esto y ve. ¿Qué necesitas? A balloon. Un globo. Eso es lo que necesitas para el experimento. What to do. ¿Qué es lo que hay que hacer? Number one. Número uno. Blow up the balloon. Sopla el globo. Llénalo de aire. With what did you feel it? ¿Con qué lo llenaste? ¿Te das cuenta con qué lo llenaste? Lo llenaste con aire. Con aire que tú mismo metiste desde tus pulmones. Number two. Pinch the balloon closed. Agarra el globo para que no se salga el aire. No lo amarre. Solamente agarra desde la boquita del globo para que no se salga el aire. And hold it above your head. Y agárralo por encima de tu cabeza. What will happen if you let the balloon go? ¿Qué pasará si tú sueltas el globo? Y ahora por último. Let go. Suéltalo. What happened? ¿Qué pasó? El globo estaba lleno de aire. When you let go the air, cuando tú sueltas, el aire rushed out. Salió. It pushed the balloon the opposite way. Empujó al globo en la dirección opuesta. A jet plane works this way too. Un jet, un avión, jet, también trabaja de esta manera. But it uses very hot gases. Pero utiliza unos gases muy calientes. Ahora vamos a la página 38. Miren cuántos dibujos bonitos que hay para pintar. Vamos a pintarlos, ¿vale? Vamos a ver con qué colores debemos pintar algunos. Y con qué colores debemos pintar otros. Vamos a ver. Miren. Tenemos un balón. Luego tenemos un barco. Un avión. Un avión. A plane of paper. Un avióncito de papel. We have a ship. A kite. Bubbles. Ok. Now let's see. Different things make different toys fun. Cosas distintas hacen de que diferentes juguetes sean divertidos. Wind. El viento. Move some. Mueve algunos. Colorea esos juguetes azul. Colorea esos juguetes azul. Colorea los juguetes azul. Colorea los juguetes azul que necesitan aire. Necesitan viento. Que necesitan viento para moverse. Entonces colorea a los que necesitan viento para moverse de color azul. Air fills some. El aire llena a algunos. Color of those toys red. Colorea esos juguetes rojo. Si necesitan esos juguetes aire que sean llenados con aire. Colorea los rojo. Water floats sun. El agua hace de que algunos floten. Color those toys yellow. Colorea esos juguetes amarillos. Entonces todos los juguetes que necesiten agua para flotar. Colorea los yellow. Amarillo. Some toys will be two colors. Algunos juguetes van a ser de dos colores. Ten cuidado entonces al pintarlos. Very good. Este es el trabajo que tienen. Colorear esta hojita. Y hacer el experimento de la anterior hoja. Del globo. Ok. See you. Bye bye.